Pero ahora vamos a revisar la historia de un árbol que dicen que te cumplirá todos tus anhelos. A cambio, debes dejar un listón como ofrenda para los seres elementales. Alejandra Carvajal nos presenta la leyenda del árbol de los deseos. Cuenta la historia que hace tres años, cuando muchos corazones estaban tristes y apagados en México, de pronto, de la tierra surgió la leyenda del árbol de los deseos. Realmente esta leyenda es contemporánea y se dice que en plena pandemia, en 2021, varias personas vinieron a plantar este árbol, llamado cazaguate, que representa al centro del universo según la cultura teotihuacana. El artista que tuvo una gran idea, conocido como gritón, instaló una serie de largos listones de colores que representan antenas vibratorias y el árbol se plantó junto con unas 700 hojas con distintos deseos escritos sobre papel amate. La idea, que las personas vinieran a pedir sus grandes anhelos. Cuenta la leyenda que los deseos escritos serán absorbidos por las raíces del árbol, lo recorrerán por su tronco y ramas hasta llegar a las hojas, donde por medio de la fotosíntesis, los deseos quedarán fijados, de tal manera que el viento, al agitar las ramas y las hojas, transmitan los anhelos a la atmósfera. Y como consecuencia del efecto mariposa, se hagan realidad. 14-02-23, por siempre estar juntos en esta y todas las vidas. Las personas se acercan a pedir sus deseos como si el lugar tuviera un extraño imán. Encontrar un buen amor que me complemente, yo puedo complementarlo a él también. Que todos los seres queridos, mis seres queridos, se encuentren bien, tengan paz, tengan tranquilidad, puedan cumplir sus metas, sus sueños, sus deseos. Las leyendas permanecen mucho más que una verdad. Al extremo, Alejandra Carvajal. Gracias.